Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a Beast Gaming. Estamos en Marvel Snap, ya finalizando prácticamente el repaso a todos los mazos de serie 2, es decir, con las cartas que están entre los niveles 1 y 486 para que todo el mundo diga ah, pues puedo montarme ese mazo, aunque llevéis poquito tiempo jugando, o aunque si es jugador es free to play, y lo hacemos con el mazo que me llevó por primera vez al rango infinito, es decir, al rango 100 de este juego, que es el rango más alto que se puede alcanzar. Es el mazo de Infinite, y fue un listado muy muy parecido a este, porque lógicamente, según salió el juego, pues en las primeras semanas llegué al rango infinito, y no tenía cartas más allá del nivel 400 o 500, es decir, jugaba un mazo, como veis aquí, pues totalmente de serie 2. Y es un mazo, pues bueno, que obviamente lleva la carta más fuerte actualmente del juego, que es de Infinite, out 6-20, pero no puedes jugarlo si el turno anterior jugaste alguna carta. Por tanto, combina a la perfección para que en el quinto turno no juegues nada con Sunspot, que siempre gana poder cada vez que no gastas energía, parece la relación perfecta entre estas dos cartas. Además, luego también tened en cuenta que hay ubicaciones con efectos muy raros, ¿vale? Que puede que te pongan cartas gratis en el juego directamente, o yo que sé, cosas extrañas, ¿no? O que te den energía extra un turno. Es decir, que al final este mazo se va a aprovechar también bastante de algunas ubicaciones que puedan facilitarte el trabajo. Lo demás del mazo es simplemente una selección de las mejores cartas de serie 2, que te puedes encontrar tanto disruptivas, como defensivas, como de control. Por ejemplo, llegamos a América Chávez, que ya sabéis que es una carta que vemos muy a menudo, sobre todo en mazos de serie 2, porque es una carta que vas a robar garantizada en el turno 6, ¿de acuerdo? Y no es mala para jugarla en el turno 6, bueno, un 6-9, o sea, no es lo peor del mundo. Pero además lo que hace es comprimir el mazo, es decir, los primeros robos tienen mayor probabilidad de aparecer las cartas que necesitas para la estrategia. Y luego el sexto turno siempre el robo es malo, ¿vale? O entre comillas regular, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Acompañamos con cartas disruptivas que me encantan, ya sabéis, Iceman, seguramente la mejor carta de coste 1 del juego, incluso por encima de Sunspot, porque elevar el coste de una carta de la mano del rival, aunque solamente sea en uno, es muy relevante. Scorpion, lo mismo, ese menos uno, las cartas de la mano del rival, a lo mejor tiene 3, 4, 5, 6 cartas en mano, pues es un menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 que lo has podido provocar a toda su estrategia. Además de que hay muchas cartas cuya sinergia consiste en tener un poder muy alto, entonces si las consigues bajar, pues genial, ¿no? Eso que sales ganando. Bien, tenemos Armor para proteger un poco toda la estrategia, de Killmongers que pueden matar a nuestro Sunspot, o de Sanchis que pueden matar a nuestro Infinauta, así que Armor es muy importante. Storm es un as bajo la manga siempre, puedes cambiar una ubicación que no te gusta, puedes ganar, robar ubicaciones en las que no ha metido cartas, por ejemplo, puedes hacer Storm en el tercer turno y acompañarlo en el cuarto turno con Jessica Jones, que es la jugada perfecta, porque por 4 tiene 8 de poder, porque no vas a jugar nada al siguiente turno, una combinación bastante buena. Cosmo para evitar efectos al revelarse, crucial contra muchos, muchos mazos del formato, si conoces bien el metajuego y lo juegas bien, es brutal. Killmonger, que parece un poco contradictorio con Sunspot, pero bueno, o con Iceman, pero realmente Sunspot es una baza, es una posible estrategia secundaria del mazo, y Iceman no te importa rompértelo, ¿vale? Killmonger es muy buena y hay que llevarla, además de que puedes proteger a tus cartas de coste 1 con Armor si hace falta, ¿no? Luego tenemos Jubilee, una de las cosas más satisfactorias de este juego es hacer Jubilee y poner a Infinite Out directamente desde el mazo al juego. También te puede salir una América Chávez o quizás incluso la carta que veremos a continuación, que es Warpath, que por 4 puede tener poder 9. Júgalo bien, ¿vale? Para que tenga poder 9, no te extiendas a todas las ubicaciones. Y listo, un mazo que tenéis justo aquí encima de mi cabezota y también debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis copiar y exportar a Marvel Snap. Y bueno, vamos con la primera partida en la cual nos sale Edificio Baxter. Quien está ganando esta ubicación obtiene más 3 en las siguientes. Nuestra mano es penosa porque realmente es un mazo que lleva muchas cartas de coste 1 y 2, pero han salido todas las cartas de coste 3 y 4, así que nada, tenemos que pasar el turno sin jugar nada. El rival empieza con Nova, que es una carta que aunque la nerfearon hace poco y parecía que no iba a afectar en nada, se ha visto últimamente, se ve bastante menos. Las cartas aquí tienen más 1 de poder. Podemos regalar la ubicación de la izquierda porque posiblemente vaya a jugar aquí Carnage, Deadlock y se va a llegar a mucho poder en la izquierda, ¿vale? Aunque la verdad es que la ubicación de la izquierda es muy importante. Mira, pues vamos a liar, vamos a hacer Armor en la izquierda porque va a impedir que esto se pueda romper. A ver si no lo intenta romper este turno, perfecto. De modo que ya no puede romper a Nova, ¿de acuerdo? Y eso nos va a favorecer. De hecho, ni siquiera el Killmonger va a romper a Nova. Ninguna carta se revelará este turno. Scorpion es buena. Ahora, cuanto antes la juegues, más efecto va a tener, más relevante va a ser en la partida, pero este turno no se va a revelar. Killmonger no va a hacer mucho. El rival es unapeado, ¿eh? Ojito. Vamos a jugar Scorpion ahí en la... Al centro para tener presencia también en el centro. Con ese Scorpion. Aunque no hace falta. Yo creo que la más importante es la ubicación de la izquierda. No se revelan las cartas, como ya hemos comentado. Y ojo, un Cosmito que es bastante bueno, pero vamos a hacer Jubilee este turno, ¿vale? Vamos a hacer Jubilee aquí. Pensad que en el mazo quedan cinco cartas, ¿de acuerdo? Una de esas cinco cartas es un Infinite. Sería muy bonito que saliese ese Infinite en este turno que vamos a jugar ahora, ¿no? Vale, menos uno de las cartas de la mano del rival. Jubilee a Infinite. Estaría muy bonito, por cierto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Benbroth por darme ese Infinite. Todo el mundo lo estaba deseando. Con lo cual, la ubicación de la izquierda la tenemos ya ganada. Y el rival ha jugado una Mungerl que duplica su mano. Por eso lo vemos con siete cartas al rival. Bien. Vamos a ver. Un Cosmo que impide los efectos al revelarse. No necesitamos jugar más cartas en la izquierda porque esa ubicación yo diría que está ganada. Voy a jugar Warpath. Ahí. Y Sunspot también. Vamos a intentar ganar la izquierda y el centro. El rival está jugando posiblemente un mazo de Devil Dinosaur. Puede ser. De momento he jugado... Efectivamente. Ahí está el Devil Dinosaur. O sea que tiene dos Devil Dinosaur. Y nosotros estamos perdiendo el centro. Su Devil Dinosaur tiene 17 de poder porque tiene siete cartas en mano. Por tanto, no va a robar carta porque tiene el tope de cartas en mano. Si juega un segundo Devil Dinosaur, que lo puede tener porque lo ha copiado con Mungerl probablemente, se van a quedar en 15 de poder cada uno. Por tanto, esto pierde... Va a perder dos de poder, ¿de acuerdo? Se va a quedar en 15, como digo. Esto va a bajar a 19. Con que ganemos dos aquí sería suficiente para sobrepasar estos 19, ¿de acuerdo? Estaba echando cuentas de cuánto energía podía hacer que me sobrase sin arriesgarme a perder la partida. Estaba pensando en jugar Jessica Jones en la derecha, ¿vale? Para que esto ganase dos y ganar aquí... Esto se quedase con 15 y con 24 a 5 en la izquierda, jugase lo que jugase el rival aquí. Aunque jugase un Devil Dinosaur, no nos iba a ganar tampoco el lado izquierdo. O sea que teníamos la partida, digamos, en el bolsillo. La partida ganada. Bien, pues bien, primera partida favorable contra un mazo que, por cierto, era... parecía otro mazo de pool 2, ¿eh? No me parecía que fuese un mazo de pool 3. No ha jugado ninguna carta de pool 3 buena realmente que sea relevante, ¿no? Un jugador free to play... Vale, si solo tienes una carta aquí, obtiene más 5 de poder. Es un buen lugar para colocar un Warpath. Un Warpath o un Infinite, lógicamente. ¿Vale? Iceman a Jubilee, ¿vale? Hemos tenido mucha suerte en la primera partida, ¿eh? No es lo habitual que hagas Jubilee a eso. Vaya, vaya. Este turno me gustaría jugar a Sunspot, la verdad. Pero no vamos a jugar nada. Que se rompan las rocas. Esta ubicación, que es la ubicación destacada hoy, es un fastidio. Vale, añade una cartelatoria a la mano de cada jugador. Añade una Jessica Jones, ¿en serio? Y me... No, esto no puede ser casualidad. Esto no puede ser casualidad. Vale, vamos a hacer. Scorpion y Sunspot, ¿vale? Las dos aquí al centro. No sé de qué va el mazo del rival. No voy a andar aquí volviéndome loco con diferentes posibilidades. Vamos a ver qué es lo que juega. Antman y Electra. Menos mal que tenía el rival la iniciativa. ¿Vale? Es decir, sus cartas se revelan primero porque iba ganando él. Vale, nos hemos robado Infinite Out. O sea que el quinto turno no quiero jugar nada. Vale. Vamos a poner Infinite Out aquí, lógicamente, para que tenga 25, que parece suficiente para ganar la partida. Vamos a jugar Warpath aquí, que nos va a dar mucho más poder. Yo creo que es suficiente para ganar lo que tiene ahí el rival. Y la derecha... Ah, es un mazo de cazar. Una cazú. Si nos robamos un Killmonger nos vamos a reír. No jugamos nada este turno. De modo que tenemos 17 en el centro, que espero que sean suficientes para ganar la partida. Y último turno, Infinite Out, con 25 a la izquierda, posiblemente también ganemos. Blue Marble, que le da más uno otra vez a las cartas. Voy a snapear porque yo creo que esta partida está ganada. El rival sí sabe cómo va este juego. De momento el rival también lleva un mazo de pool 2 completo, ¿eh? ¿Sabéis qué? No, es que esta la ganamos seguro, yo creo. Esa ubicación, quiero decir, la de la izquierda. Es que quizás sería más fácil meterlo en la ubicación de la derecha. Vale, vamos a hacerlo ahí, ya está. Si es que yo creo que en la izquierda o en la derecha, Infinite Out va a ganar su ubicación, casi seguro. Warpath se queda con 9. ¡Oh, un Gambit! No me fastidies, rompeme por favor el Scorpion. No, nos ha roto el Warpath. Con lo cual nos ha remontado. Esta carta, yo la he intentado jugar aquí en el canal, pero yo no sé, tengo mucha... Tengo muy mala suerte con esa carta y se me ha dado mal, pero el rival nos ha crujido el Warpath. Ya podría haber matado a Scorpion y entonces habríamos ganado la partida. Bueno, pues nada, buena partida, bien jugado. No me lo esperaba, la verdad. Y bueno, vamos con la tercera y última partida en la cual sale la mina colapsada, que es la ubicación destacada ayer y hoy. No jugamos nada, se rompen las rocas. El rival juega algo, lo cual no tiene ningún sentido. Es mejor esperarte al siguiente turno y romper esas rocas. Así que si robásemos armor, podríamos impedir, es un truco, ¿vale? Si juego aquí a armor, sus rocas no podrían romperse al final del turno. No nos hemos robado armor, qué lástima, habría estado gracioso. En el turno 5 las cartas cuestan uno más. No es mucho problema porque en el turno 5 no vamos a jugar cartas, dado que tenemos a Infinite en mano. Y voy a empezar robando la ubicación de la izquierda con ese Scorpion. El rival no ha jugado nada, así que rompe las rocas. Por tanto, nos puede plantar cara por la izquierda, pero vamos a intentar impedir que nos gane la izquierda el rival, ¿vale? No merece la pena esta Jubilee, ¿vale? Porque Jubilee es principalmente para Infino. Como lo tengo ya en la mano, posiblemente no merezca la pena. Y añade una roca del lado que esté perdiendo después del turno 3. Obviamente la jugada, vamos a snapear porque esta partida yo creo que está ganada. La jugada obligatoria es este Killmonger para romper ese sunspot. Y es la única jugada que tenemos de costa 3. No debería no hacerlo. El rival tiene iniciativas. Si jugase una carta, se revelaría antes. Y si es de coste 1, se la romperíamos. Un Sabu. ¿Vale? O sea que se viene un turno fuerte por parte del rival en nuestro plan. Esto, por cierto, nos estropea un poco el tema del Warpath. Voy a hacer... Warpath son 9. Podríamos hacer Jessica Jones aquí, que son 8. Y poder jugar cartas también en el centro. Voy a hacer Jessica Jones y no vamos a jugar cartas aquí el siguiente turno. Quinto turno no vamos a jugar nada, ¿vale? Así que plantamos cara por la derecha y el rival hace Jubilee. Que le ha costado 2 de energía gracias a la habilidad de Sabu, que es el mazo que hemos traído los últimos 2 días. Y bueno, a ver, el centro, incluso haciendo infinite, podría ser que no lo ganásemos, ¿de acuerdo? No voy a jugar nada este turno. El rival ya sabe lo que viene. Nos vamos a 8 con Jessica Jones. Aquí nos quedamos con 5. Tip with Mary, ¿vale? Ha salido, por cierto, la ubicación. Se ha replicado. Y ahora, última jugada. ¿Qué ubicación queremos ganar? ¿La derecha, la izquierda o el centro? Esta la estamos perdiendo de 6. De más de 6, ¿vale? Porque Drácula va a crecer. Eso es lo malo. Así que yo creo que va infinite a la izquierda y tocar madera para que no nos robe la derecha poniendo alguna cosita en la derecha. Vamos a ver si hay suerte. Y el rival, no sé, intenta meter cartas en la izquierda. Sería un error. Lo único que tendría que hacer el rival es intentar ganar la que está perdiendo, ¿no? Sobre todo sabiendo que yo no he jugado nada en el quinto turno. Pues no. Mete triple carta en la izquierda. ¿Vale? Se va ya tal, Omega Red. Y Armor. De acuerdo, nosotros nos vamos a 25. No sé por qué ha hecho esta opción el rival. Como veis, es la peor de las opciones que tenía. Tendría que haber jugado las cartas en el lado derecho y haber ganado el lado derecho. Así que al final nos ha medio regalado un poquito la victoria. Así que bueno, nada más. Espero que la guía vídeo un poco así para free to play y jugadores que están comenzando os haya gustado, os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!